Una casa donde siempre brillaba el sol. He oído algo. ¿Una música? Ella también la ha oído. ¡Ta, ta, 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 ta! No hay ningún adulto aquí. Estás muerto porque yo soy el bueno. Si se porta mal. ¿Tienes miedo? Toma. Terraré en el garaje sin luz, como él hace con Gema. Hay una tabla ahí como medio rota. Mi niño soldado nunca baja a la guardia. ¡Gema, ¿quién es nuestro padre? Un coche de policía con sus hijos azules atravesando. ¡Apagad las luces! ¡Eran pájaros! ¡Dejadlos salir! Ilusionados con esta realidad que hemos creado juntos. Porque si los habéis imaginado... Si los habéis imaginado con nosotros... Entonces ya viven en nuestra memoria. Y allí... Allí dentro... Pueden seguir soñando.